El origen de la gimnasia rítmica no es como lo conocemos ahora. Nos tendríamos que remontar a 1712, ya que el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau influyó en la creación de la gimnasia natural con sus teorías sobre el desarrollo natural del niño. A partir de aquí se suman pedagogos, profesores, poetas... Pero fue el francés Delgzat el que impulsó aspectos como la belleza y la expresividad. Poco después el compositor Emil Jacques Delgz inventó la urritmia, un original método que consistía en desarrollar la sensibilidad musical de los estudiantes a través de los movimientos naturales del cuerpo. Los profesores que formó en sus escuelas constituyen la base de lo que hoy es nuestra gimnasia. Después de gimnasia natural pasó a llamarse gimnasia moderna y en 1890 se introdujeron aros, pelotas y mazas con el fin de poner la atención en ellos y así relajar el cuerpo. A partir de aquí son muchos hombres y mujeres los que influyeron en el desarrollo de los aspectos como el ritmo, la expresividad, la musicalidad, el carácter interpretativo, la naturalidad y la relajación. En 1975 la gimnasia moderna pasa a llamarse gimnasia rítmica deportiva y la primera competición fue en Rusia. La primera escuela en aparecer fue la antigua Unión Soviética con una base fundamentada en la danza, la belleza plástica, los movimientos lentos, amplios, majestuosos y armoniosos. La escuela rusa fue la primera en celebrar competiciones y exhibiciones. La escuela búlgara es la siguiente escuela en crear un estilo propio aportando nuevas ideas, riesgo, dinamismo, gran temperamento en el tapete, originalidad y seguridad. ¿Cómo impone pisar un tapiz? Estés en activo o no. Sobre él giramos, saltamos, expresamos, nos emocionamos. Os emocionamos. Hay esencias que se mantienen desde el origen de nuestro deporte, pero hay otras que han ido cambiando. Por ejemplo, el tapiz. Antiguamente, las gimnastas competían sobre madera. Pero no solo eso, los mayots también han cambiado. Ahora llevamos faldas, lentejuelas, sbaroskis, plumas. Antiguamente no se podían utilizar ni el color oro, ni la planta, ni el bronce. Ahora sí, ahora lucimos verdaderas obras de arte. Pero hay algo que me hubiese gustado disfrutar como gimnasta en el tapiz de su origen. Y es haber sido acompañada de mi pianista y su piano. Gracias. 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 La gimnasia técnica la definen muchos nombres que han transitado por el tapiz. También los nombres de las personas que aguardan tras la línea roja que lo delimitan. Hemos visto su evolución gracias a su expansión por todo el mundo, a las diferentes culturas y a la forma de entender este bello deporte. El estilo soviético estaba formado por gimnastas con buenas condiciones corporales, con un gran trabajo con el aparato unido al cuerpo y con composiciones de ejercicios muy estudiadas en cuanto a enlaces. Hoy día sigue latiendo esa esencia en las gimnastas rusas que fundamentan su base en la danza. El estilo búlgaro aprovecha muy bien las condiciones corporales que tienen. Sus composiciones siempre están bien logradas con ritmo, dinamismo, carácter de la música e innovando siempre en el trabajo con el aparato. El estilo ucraniano destaca por la amplitud infinita en cada uno de sus movimientos, su forma de alargar cada paso, cada brazo y cada mirada. Todos sus movimientos siempre cuentan algo. La disolución de la Unión Soviética dio lugar a que Bielorrusia creara un estilo propio y característico, preocupado por la limpieza del trabajo en el tapiz. El carácter a la hora de expresar la música siempre ha llamado la atención de las gimnastas españolas, aunque hemos disfrutado y seguimos disfrutando de la identidad propia de cada gimnasta. Hay gimnastas que atraen al público de una forma especial, tienen una esencia que conecta con la emoción de quien les observa. No debemos olvidar lo difícil que son los inicios y el valor de los valientes que se enfrentan a los prejuicios y el rechazo cuando lo único que pretenden es ser libres. Pero hay gimnastas que al paso de los años no olvidan sus nombres. Los deportistas siguen latiendo fuerte en aquellos que vibraron por sus hazañas, por romper los límites, por no cesar en sus sueños. Los deportistas necesitan referentes con quien identificarse para crecer, para mejorar, para sentir que avanza, para ilusionarse. La envención pasada, para amar. Los deportistas siguen latiendo fuerte en los que se encuentran, los deportistas siguen latiendo fuerte en las trampas que hagan yendros. La envención pasada es en su país. Es que la envención de las tierras se enfrenta a las tierras, La envención pasada es un desamorto. Los deportistas siguen latiendo fuerte en los que viviendas. ¡Gracias! 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 Todas las gimnastas que este año nos acompañan una vez más. Y queremos agradecerle a Almudena, que nos ha enseñado que los sueños se pueden convertir en realidad. Y encima nos ha hecho partícipes de sus sueños a todos nosotros, que son todo un regalo. Gracias, Almudena. Bueno, llegamos a la recta final. Una pena, ¿verdad?, con lo que estamos disfrutando. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis hecho los deberes? Porque, bueno, esta gala... ¿Habéis dicho que no? ¿Cómo que no? Bueno, vamos a improvisarlo. Esta historia de...